Eddie, el negocio del fitness desde mi punto de vista es un negocio que siempre ha tenido salida, siempre ha tenido un demográfico que lo consume, porque el fitness va desde deportistas hasta personas que lo están buscando con fines completamente estéticos. Pero cómo podemos convertir el fitness, siendo ya sea entrenadores personales, adictos al deporte como tal, cómo podemos convertir el fitness en un negocio sustentable. Y para eso, tengo el honor de hablar hoy con este caballo que la está rompiendo en las redes sociales. Norberto, papi, gracias por la invitación. Gracias a ti, brother. Agradecido y para mí es un honor que me hayas invitado aquí a este espacio tuyo, ¿verdad que sí? El honor es mío. Brother, para darle un pequeño elevator pitch a la gente que nos esté viendo de Latinoamérica, otro lugar de Puerto Rico, que no sepa quién tú eres o de Puerto Rico, dale un elevator pitch de hace cuánto tú encontraste esta pasión por el fitness. ¿Quién es Norberto, brother? Mira, Norberto Muñoz realmente no es una persona a la cual se interesó en el fitness desde un principio. Bueno, la clara es que yo soy un tipo que esta es la primera razón por la cual yo pienso que no existe ninguna razón lo suficientemente pendeja como para tú empezar a hacer ejercicio. Porque yo ya empecé a entrenar porque tienes una jevita que me la había pegado. Y yo, así, me voy a poner bien, cabrón, ahora sí. Me meto al gym, que obviamente, para aquel entonces yo estaba tal vez en primer año de universidad, yo voy a cumplir 35 horas en diciembre. Entonces, papi, ya van más de 15 años. ¿Y qué sucede? Pues entro al gym, que entro con simplemente la razón de ponerme ready por esa ex y me meto al gimnasio. Con todo y eso, estuve como tres meses, me quité, porque volví con ella, vuelvo, me quito, me quito. O sea, simplemente, sencillamente, algo que yo lo veo todos los días con gente que entra conmigo. Se dejaron de alguien, se dejaron del gym. La cosa es que esa razón, por más superficial que pudo parecer en un principio, me trajo hasta aquí hoy. Porque simplemente le queda el porqué a alguien. Claro, también hay que tomar en cuenta que esa mentalidad hace 15 años. Entonces, empecé trabajando en el counter de un gimnasio en Bayamón, Maldorf Family. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 15 años, hace 14, 15 años, 14, 15 años. Pueblo por ahí, yo tenía 20 años, sí, 15 años. Maldorf Family en Bayamón, que el gimnasio todavía existe. El gimnasio todavía existe, inclusive el que me dio trabajo, Jaime, todavía está por ahí dando cantazos. Siempre he mantenido comunicación con él. Y ese hombre es realmente determinante. Porque entre el vacilón, cuando yo estoy empezando en el gym, que yo realmente... Para aquel entonces, vamos a tomar en cuenta, primero que para aquel entonces no había acceso a la información como la tenemos ahora. Todo es a fuerza de libros, revistas, tienes que sentarte a leer. Punto. Entonces, yo no tenía chavos para pagar a un entrenador tampoco. Los entrenadores no se veían tan frecuentes como ahora, eran bien pocos. Y lo que había estaba inaccesible económicamente hablando. Por lo cual, yo tenía que aprender de lo que leyera por ahí. Pues entonces, yo era este chamaquito que salía a la universidad, se iba al gym, se estaba en la esquinita, empezaba a leer, veía cosas de rutina. Armamos una rutina ahí, a mi entendimiento de lo que pensaba que estaba bien. Y me iba a entrenar. Y entre el vacilón, en el trabajo que yo tenía para aquel entonces, que era de mantenimiento. Ya se iba a acabar el contrato. Y yo le digo al muchacho, achamano, me van a sacarle el trabajo, me voy a dar el trabajo aquí. Y el papi, dale, para la semana que viene. Y yo, espérate, no me lo esperaba, yo estaba vacilando con él. Y me dijo, chico, sí, pues tengo que sacar a Fulano que... Y yo, pero entonces, pero papi, yo lo que estoy estudiando es ciencia cómputo, yo no sé un carajo de esto. Y el, papi, yo te veo todos los días llegando a un online leyendo ahí. Y sabes más que la mayoría de estos cabrones aquí. Y tú saludas a todo el mundo. Y yo, eso es lo que yo necesito. Un tipo de buena gente que sepa por lo menos rutina básica. Y yo, está bien, vamos allá. Ahí empecé, abriendo gimnasio a las cuatro de la mañana. Y bueno, ahí seguí dando cantazos. Cuanto había no había cogido, no me vi dedicándome a eso tampoco. O sea, estaba en el gimnasio, haciéndome horitas y eso, y entrenando. Me parecía cool bastante la idea de no pagar por gym. Obviamente, pues, yo cobraba, tal vez, yo creo que menos del mínimo de lo que era para aquel entonces. Y había una señora, que fue lo de lo que me cambió el switch por completo. Esta señora que siempre iba y me pedía una rutina, yo la daba, entonces era bien chulita. Y al final de la semana, ella siempre venía y me metía 40 pesos en el bolsillo. Toma. Y yo, chica, no, que yo no puedo aquí cobrar por eso. Y se supone que no lo hiciera tampoco. Se me metía de la rutina gratis de todo el mundo. O sea, hasta los gimnasios han cambiado bastante cómo funcionan en la actualidad. Y yo dije, coño. Y entonces empezaba a resolver un par de cositas en la semana. Y yo, coño, esto es bastante nice. Si yo consigo otra señora que me pague 40 pesitos, ya estoy ganándome casi la mitad de lo que me está pagando esta gente a mí por trabajar. Entonces, y ahí se me siguió despertando la curiosidad, seguí buscando, aunque estaba terminando el bachillerato en ciencias de cómputo, el cual nunca hice un carajo con eso. Cero, papi, cero. Pues, cuando vine a ver, ya estaba bien metido. O sea, ya yo estaba empezando a coger más clientes y aunque no cobraba por ninguno. O sea, yo llegaba al gym y había gente preguntando por mí. Papi, es que tú entrabas a las dos y estabas esperando para que vayas rutina. Y le cogí tanto. Podía estar horas trabajando. Y simplemente la gente ir a donde a mí y expresarme lo que se sentían después de X rutina. O cómo se sentían ellos físicas y emocionalmente. Después de estar trabajando conmigo un tiempo, me daba tanta satisfacción. Contraer a todos los trabajos que yo tenía. Y yo se siente bien cabrón. Y en un momento que realmente no importa ni lo que yo pudiese generar. Yo decía, esto me gusta, esto me gusta. Conozco a este uno entrenador que llegue a ese gimnasio. El primer entrenador que yo veo, que tiene muchos clientes. Que tiene mi primera experiencia con alguien que de verdad vivía solamente de eso. Entonces yo, pues terminando de achillerato, yo le pregunto, ven acá. Yo estoy estudiando esto. Yo probablemente voy a generar esto. Porque mi papá tiene un trabajo aquí. So, ya tú sabes. Yo estaba por la cómoda. Sao con la universidad. Mi papá tiene un trabajo influyente en tal sitio. Me mete por ahí. Y ya, ahí va a estar. Le digo, ¿cuánto tú vas a hacer? Y él me dijo lo que le hacía para acá entonces. Que era, literalmente, lo mismo que yo iba a ganar como programador. O un poquito más. Pero haciendo lo que me gusta. Y yo, ¿cuál carajo es así ese computo? O sea, y ahí empecé, ahí me cambié para el G. Entonces empecé con las certificaciones y toda la cosa. Ya eso fue a través de muchos años. Pero ahí sí, para el carajo de la universidad. Me certifiqué. Empecé, obviamente a lo largo de los años, pues he cogido varias certificaciones. Pero por ahí empecé. Pero, ¿qué pasa? Siempre estuve dentro de, no fui entrenador solamente. Yo he corrido todas las posiciones administrativas que se intentan dentro de un gimnasio. Desde la más baja hasta gerente. Yo la he corrido. Y obviamente, pues ya, al conocerme la estructura de cómo funciona un gimnasio, más allá de ir a entrenar a una persona, es lo que me ayudó también a simplemente solidificar mi negocio como entrenador. Porque sé cómo trabajo todo. Tenía que aprender de ventas, tenía que aprender de 40 cosas, servicios, siempre ser clientes. Que todo estuve en on point. Y a través de los años, toda esa experiencia administrativa, fusionada con el entrenamiento, es lo que me ha traído hasta acá hoy. Robert, es refrescante escuchar esas historias porque yo creo que tenemos una sociedad que tiene muchas personas con sueños que nunca fueron, con cosas que nunca lograron y que no encontraron su pasión. Dejaron de existir, partieron del plano terrenal y nunca encontraron algo que les satisfacía. Entonces, para mí, hacer lo que nos apasiona es la mayor bendición. Vivir de lo que a ti te gusta es la mayor bendición. Si no me crees, ve a los sitios de comida rápida y vas a darte cuenta que hay muchas personas que no les apasiona tanto lo que ellos hacen. Sobre esto, desde mi punto de vista, yo lo considero un regalo. Totalmente. ¿Cómo alguien, un chamaco que está empezando a entrenar, puede convertir del entrenamiento personal en un negocio rentable? ¿Sabes qué es lo primero que tú harías si tú tienes el conocimiento, no has entrenado a nadie, quieres hacer un negocio como entrenador personal? ¿Qué tú harías? Mira, esto es bien sencillo. Ahí primero que quitarle vida a la gente. Mucha gente piensa, mucha gente piensa que en el entrenamiento personal tú no puedes generar mucho. Piensan que, pues, un entrenadorcito va a generar tanto. Y el hecho de que tantas personas, aunque les gusta el fitness, piensen eso, pues no le metan con todo. Porque piensan que no van a ganar más de lo que ganarían un trabajo promedio de lo que básicamente gana la mayoría de la población después de que sale con un bachillerato. Por decirte así, o sea, obviamente no minimizando eso. Pero tienes una idea bien errónea de cuánto tú puedes generar. O sea, y cuando tú le dices que tú en un año... Yo entiendo que en esta época, actualmente, con toda la accesibilidad que la gente tiene al teléfono y con tantas personas que tú le puedes llegar, versus cuando yo era entrenador, que era solamente el word of mouth, hacer seis cifras al año como entrenador está súper fácil. O sea, requiere trabajo, pero está comodísimo. La era, esta era, te lo permito de una manera tan fácil para mí. Porque cuando yo tenía que coger los clientes y solamente... Ah, mira, te voy a dar el número de fulana y tienes que llamar a fulana. Y si fulana no te pide el teléfono, entonces era bien difícil conseguir clientes. Y con todo eso, yo siempre estaba puesto ya, vamos a hacer lo que sea. O sea, yo llamaba a gente y entregaba flyers. Yo, lo que sea, vamos a hacerlo. Esa siempre ha sido la actitud. Pero ahora, ahora yo puedo hacer todo eso de mi casa. Y ya. Tú sabes. ¿Qué es lo que yo le digo a cualquier entrenador? Que va a empezar ahora mismo. Al principio, para tú realmente poder generar una buena referencia por parte de otro, van a entrenar gente gratis. Yo sé que son un poquito cabrón, pero tiene que ser estratégico. Si tú sabes que, un ejemplo hipotético, tienes a fulana de tal, que te entiendes que ha ganado bien. Y tienes muchas amigas que ganan bien. Que sabes que cualquiera de esas, si empieza a entrenar contigo, a la hora que te diga el precio, no te va a decir que no. Pues coge a esa muchacha y dice, mira, tú vas a entrenar, qué sé yo, X cantidad de tiempo y no te voy a cobrar. Tres meses. Y entrenar, tienes que coger experiencia. Porque el problema es que ahora hay demasiado entrenador, de esta era de TikTok e Instagram, que tiene las redes bien trepadas, a fuerza de mucho trend, y no tienen experiencias con personas y venden entrenamientos online, pero no han tratado con gente one on one. Tú sabes, mi éxito de mi programa online se debe al montón de personas que yo año tras año he entrenado de manera presencial. Porque hay tantas cosas que tú te encuentras, porque nada, es que me duele aquí, esto y lo otro. Y las formas, hay demasiadas cosas que online tú no las puedes, no las puedes corregir, no puedes entenderlas tan siquiera. Entonces, tampoco es que, es difícil, es difícil, porque yo sé que ahora mismo entrenar gente presencial, ¿cómo te digo? Digo que es difícil porque no quiero que no confíen en nadie, que no haya entrenado gente presencial, porque contra el que hay que darle la oportunidad. Y yo he visto muchas personas que no han tenido clientes presenciales, y son unos duros, tú sabes. Y cuando le zumbas a alguien para que los entrenen, por ejemplo, yo he tenido personas que me han ayudado, en todos estos años, gente que me ha ayudado a entrenar personas. Y yo, mira, nunca ha entrado nadie. Cújame a fulana, a un pequeño macrón, le vas a dar esto. Él dice, envuelvete, te quiero ver. Y le meten, cabrón, tú sabes. Pero tienes que hacerlo. Después de que hacen eso, todo lo demás se solidifica en online presencial, todo. Entonces, ¿cuánta tu producto online es por suscripción? Actualmente estoy trabajando, no es por suscripción, porque no hay algo que esté cubrando la manada recurrente. Ahí estoy un poquito más old school, porque estoy haciendo muchas cosas manual todavía. Pero ahí sí, hay muchas maneras de hacerlo por suscripción. En Puerto Rico particularmente, como hay tanta gente que lo que paga es ATH móvil, esta transición se me ha hecho difícil. Estoy todavía, las personas que tengo por suscripción son bien, bien, bien poquitas. Pero sí, hay muchas herramientas que te ofrecen poder tú suscribirte, pero yo trabajo a través de una plataforma, una aplicación, en la cual obviamente las personas me pagan o día primero o día 15, y eso se va a una lista, y quién pagó, quién no pagó, tú sabes. Ahora mismo, ya para el año que viene, voy a estar ofreciendo unos programas diferentes que van a ver diferentes opciones para las personas que quieran entrenar conmigo online, pero actualmente solamente trabajo ya 100% personalizado. Yo no voy con la persona, me hago una serie de preguntas de acuerdo a sus necesidades y condiciones. Entonces, se trabaja ese programa de entrenamiento. Te evalúas y das parte. Y obviamente toda esta evaluación, esto es, ya no tengo que tener la persona de frente para evaluarla, tú sabes. Lo que no me va a mentir es el espejo y la pesa. Si ya te estoy viendo, si estoy viendo las fotos tuyas de frente, te del lado de la espalda, y veo lo que tú estás pesando. Yo necesito tenerte de frente y cogerte. Si acaso las medidas, el medio mismo te la entrega. Sí, exacto, las medidas. Se les pide medidas también, pero mucha gente piensa que es súper necesario que tú cojas el porciento de grasa o con magrinidad. La realidad del caso es que no es necesario, porque al final del día, tú quieres verte cabrón cuando te pones en el espejo, ahí está. Y esa evaluación pesa a través de fotos, pesa y medidas. Ya, no hay necesidad de tener la persona de frente. ¿Cuál es el gross de tu negocio ahora mismo? ¿Es presencial o es online? La mayoría de las personas. No, ahora mismo online. Online. Es pura online. Realmente, yo te puedo decir, si yo quiero ahora mismo decir, yo me voy seis meses de la isla, me voy con mi laptop por ahí, me voy fuera de Puerto Rico a trabajar, lo puedo hacer. ¿Cómo vas a hacer porque la mayoría de tu negocio es online? Yo te diría que sí, 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 o sea, estamos hablando que ahora mismo online, el team es de más de 300 personas. No tiene ese número específico, pero lo sobrepasa ese número. ¿De 300 clientes que tienes online? Activo. Activo, súper durísimo. Entonces, nuevamente lo que es presencial, pues ya eso es aparte. ¿De dónde viene el tráfico mayor? ¿De qué plataforma? De Instagram. Instagram realmente ha sido life changing para mí, de manera sustancial, tú sabes. Por más o por menos, las redes sociales tienen demasiado pool, demasiada influencia, y lamentablemente, porque realmente es lamentable, mucha gente se deja llevar porque una cuenta sea grande para determinar que la persona es buena. Y en la actualidad, pues no podemos despintar que eso me ayuda. Pero por mucho tiempo yo no tuve una cuenta grande, tú sabes. Y la gente, pues como que era, mira, pues confiaba, tú sabes, y se daban cuenta que el producto era bueno después de, vamos a ver. Pero eso empezó después de que la gente, después que empezó a hacer contenido, brother. Porque la verdad del caso es que para yo sobrepasar los 300, 350 clientes, si yo no tuviese 60 contenidos, eso no iba a pasar nunca. No había break. ¿Cuánto te tardaste en levantar tus redes a los números que los tienes hoy? Mira, yo entiendo que como año y medio. Digo, cuando te digo cuánto te tardaste, cuánto te tardaste haciendo contenido para llevarla. Sí, sí, no, yo te digo porque realmente, o sea, te digo, o sea, mi cuenta tal vez por muchos, por muchos años estuvo 3 mil, 5 mil, y se quedó ahí por mucho tiempo. Entonces, realmente, casualmente, un día estaba viendo un podcast de, estaba escuchando a Carlos Muñoz, previa a la pandemia, estaba escuchando a Carlos Muñoz, y yo estaba bien reacio a como que, yo hacía videíto, yo tengo videos archivados en mi cuenta súper viejos, ya hablando, dando información, mira que esto, esto es para tal cosa, súper trilly, o sea, súper trilly, o sea, de calidad pésima, pero lo hacía, pero no esmeraba en que fuese un producto de suma calidad, cuando realmente, para aquel entonces, que solamente me dedicaba al entrenamiento personal, escucho a Carlos que dice, ves que la gente, quiere que su negocio crezca, pero no quiere meter dinero a su negocio, y tú no puedes pretender que tu negocio crezca, sin tú meterle ni un peso, y yo me senté a pensar y yo, cabrón, ¿cómo tú le puedes meter dinero a tu negocio, si tú estás en un gimnasio, tú no tienes que invertir en nada? Pues cabrón, en las redes, ponte a meterle el chavo, tú sabes, yo quería ser, general como un cabrón, sin gastar un peso, sin correr ads, sangrar el negocio, papi, eso es lo que hace, el 90% de las personas, o sea, hay gente que diablo, el chavo, es que le escribe a fulana, que habrá ganado un contenido, pero cobró un montón, pues tienes que pagar, si tú quieres crecer, tú quieres algo de calidad, pues tienes que pagar, no puedes pretender crecer en las redes, oye, esto cuesta, pues claro, si tú quieres crecer, tienes que meterle el chavo, y cuando yo entendí eso, ahí hablé con una persona que me dijo, ok, yo quiero que tú me cotices tal cosa, ¿cuánto es? ya dime cuánto es, oye, si no lo hago ahora, no lo hago nunca, tú sabes, y gracias a lo mejor que hice, que es con la muchacha con la cual estoy trabajando actualmente, que ella sabe que yo la amo, o sea, realmente mis redes han crecido, he hecho un trabajo bien fuerte, pero esa muchachita es determinante en mi vida, porque nos entendemos y nos conocemos tan bien, y ella me entiende tanto, que crear el contenido se me es bien fácil, porque... Ella te graba, ella te edita, ella hace todo. Exacto, yo me encargo de decir puñete, de darle manoplazo a las cosas, y hace encarga de agitarlo, de ponerlo bonito, de ponerle caption, y ponerle toda la cosa, tú sabes, de igual manera, ella también me ayuda con los temas, tú sabes, pues ella no es entrenadora, ella no va a entrar en algo muy técnico, ahí es que yo entro con el contenido que es bien técnico y rebuscado en cuanto al acondicionamiento físico, pero obviamente, ella hace un análisis de, mira Alberto, te estás escribiendo esto, la gente necesita saber esto, la gente tiene dudas de esto, pues a base de lo que la gente me está pidiendo, pues entonces yo me pongo a hacer el contenido, la gente, esta gente está escribiendo demasiado que tienen problemas de espalda, pues puñete, vamos a hacer algo con el problema de espalda, porque esta gente tiene espalda de cabrona, y ahí yo voy buscando, qué es lo que la gente me está pidiendo para voy a hacer el contenido, yo realmente no hago el contenido que a mí me son los cojones, yo hago lo que la gente me pide, lo que la gente necesita. Claro, es el error que cometen la mayor cantidad de personas, que es que crean un producto sin saber si hay una necesidad para el producto, lo primero, le preguntamos al mercado, el mercado nos deja saber si hay una necesidad para lo que nosotros estamos haciendo. Exactamente. Después es que salimos con el producto, en tu caso, el contenido que estás creando. Exactamente. Oye, si te fijas, mala mía, yo no soy entrenador y no digo que está mal, pero hay muchos entrenadores que se suben entrenando y qué sé yo, whatever, aquí estoy bien ready, aquí lo otro, papi, eso vendía, hace siete años, tú podías venderle estando ready nada más. Ahora, realmente la gente sabe que cualquiera está ready, no estamos diciendo que es fácil, y eso no vende, pues si entra en tu página que te vas a ti entrenando, pero yo no aprendo nada, no hay nada de valor para mí, no te puedo considerar como una persona influyente dentro de la industria que sea, yo entro en tu perfil y aprendo con cojones de cuarenta cosas, si algún día yo necesito algo relacionado con lo tuyo, yo voy a ir para donde al internet porque eres un cabrón eso, si yo solamente lo que veo es lifestyle y muchas cosas caras y qué sé yo, pero no veo nada, aunque sepa que te dedicas, no te voy a considerar a la hora de que me desventaría para tal cosa, no, porque no te considero una persona influyente dentro de él, eso es bien importante, regalen información, si no das información a la gente no les va a hacer caso. Exacto, es dar valor, hay un libro y siempre lo menciono porque es bien importante, es un libro de Gary Vaynerchuk que se llama Jab, Jab, Right Hook y habla de eso, habla del valor que tú brindas, es el valor que las personas retribuyen, tú das contenido, tú das valor, tú das información y ellos se sienten en el compromiso de tener que retribuir el valor que le estás dando. Exactamente. De todas tus redes, ¿cuál es la más grande? ¿Es TikTok o es Instagram? Es TikTok, mano. ¿Tienes cuántos followers en TikTok? En TikTok, para ser específico, 446 mil. 446. Pero, es una plataforma jodona porque hasta los otros días yo tenía, yo llegué a tener 450 y hago el 446. Hubo un momento en el cual empecé, sinceramente, yo no me he enamorado de la plataforma, tú sabes, como que la siento tan confusa y como que cada vez cuando siento que estoy catching up con la de esto, me meten un feature nuevo y yo, pero qué jodienda, puñeta, tú sabes, y porque en Instagram tú conectas con el creador, pero en TikTok tú conectas con el contenido. La gente no le importa tanto el creador, por lo cual es más difícil mantenerse ahí arriba en TikTok porque en Instagram al conectar con el creador, pues la gente va y busca, ah, vamos a ver qué hizo este cabrón en el weekend o qué sé yo y va a estar más pendiente de lo que está haciendo la persona como tal y admiran la persona. En TikTok admiran contenido, no importa, no tengo que dar follow, vi ese video, me gustó, le di share, le di like y ahí moriste porque no te vuelvo a ver más nunca. Y realmente es un poco jodón para nosotros los creadores de contenido porque la gente mientras menos conecta con nosotros, pues entonces... Sí, al menos se mueve el negocio. Totalmente, tú sabes, con todo y eso que yo tengo los números más del doble en TikTok, a mí TikTok no demonetiza nada en comparación a Instagram. de manera indirecta sí, ¿por qué? Porque el que me vio en TikTok entró a mi Instagram, vio mi Instagram y me escribió por Instagram, pero me vio por TikTok. Pero nunca hubo una interacción a través de TikTok de que me interesan tus servicios. No, no. Si tú fueras a decir un porcentaje de las ventas de tu negocio de TikTok, no puedes ahora mismo decir que es mucho. Yo sé que no pasa de un 10%. Un 10% de tus ventas. No, mano. Y tienes la mayor cantidad de gente ya. Y tengo gente y videos que tienen 11 millones de views, cosas así, que en Instagram tal vez el video que más views tenga es de un millón y medio, tú sabes, que me gusta porque tú sabes, es contenido 100% original, no es lo mismo, no es que yo pegué un video de un millón de views con que una canción de .40 porque estaba trendy y la cachó, tú sabes, que no está mal, pero no me monté un tren, es que from scratch un tema con audio original llegó un millón, para mí eso es durísimo, pero en TikTok, oye, voladísimo y con todo eso, esos 11 millones, más de, aceptemos más de 6 videos que han pasado en millón. Hasta los chavos eso, no hay, estás en Instagram, estás todo en Instagram, y mientras Instagram sea el leading brand para eso, en TikTok, en Instagram básicamente mis cuentas son iguales, porque yo video que subo a Instagram es lo mismo que subo para TikTok, no cambia nada, pero TikTok te pide más consistencia, más contenido y papi, tú sabes que hacer contenido no es fácil, yo saco como uno o dos días para estar grabando todo el día contenido que es bastante jodón y que TikTok me pida más de eso para todo el trabajo que yo tengo extracurricular a lo que comprende hacer contenido, pues en verdad hasta cabrón. Tú, tú en TikTok tú estás subiendo con cuántas frecuencias? De H&M, dos o tres veces en semana. Dos o tres veces en semana. Y hay veces que lo mismo en Instagram. En Instagram, sí, en Instagram, sí, en Instagram me he quedado, llevo mucho tiempo y me ha funcionado súper bien, con solamente estoy haciendo dos posts a la semana, casi siempre son, siempre hago entre lunes a jueves, porque aunque he subido cosas viernes y sábado, se han movido bien, pero en relación a cómo eso se convierte, me convierte en prospectos, he visto que lunes y miércoles o jueves el DM se me, se me menea más en cuestión de prospectos que si lo subo viernes, sábado o domingo. Eso he estado como que he experimentado con varios días, a mí es lo más que me ha funcionado, tal vez porque los que me consumen pues son gente que entrena y los lunes están bien active, qué sé yo, también tengo, tengo 40 teorías, no sé cuál es cierta, de igual manera la gente consume mucho en el celular cuando están, o sea, viernes y domingo porque están divirtiéndose con X cosas o sacan el teléfono pero no consumen, están grabando, ahora lunes estás de camino al trabajo, estás en la oficina, estás comiendo bien el teléfono y ahí entonces me consume, mis stories, los views de un lunes no se comparan con los que voy a coger un jueves o un viernes y yo pues me he dejado llevar por los días que cojo más views en los stories para esos días hacer contenido pero Instagram me ha funcionado bien hacer dos veces en semana, me gustaría hacer más pero entonces los días que que grabo pues tendría que hacer más contenido yo saco un día para hacer 12 videos al mes, o sea 12 videos y de esos 12 videos yo los voy segregando a largo el mes y saco un día y pues ajá pues toma tiempo que si los ejercicios aquellos, los otros, las nenas es un poquito jodón es un poquito jodón pero me gustaría no tenía, me gustaría hacer más contenido yo sé que particularmente TikTok me va a premiar si yo soy más más recurrente a la hora de subir contenido ¿No has contemplado qué beneficios puede tener para tu negocio que intentes el formato largo que intentes YouTube que intentes un video de 10, 15 minutos pues fíjate realmente un día detrás de tu rutina como entrenador personal grabar las interacciones que tengas con los clientes tu rutina de alimentación si alguna porque obviamente entrenas también entrenas a clientes pero entrenas tú también personal eso no no, no, no si mira casualmente me estoy riendo porque ayer mismo yo estaba hablando con la muchacha que yo planifico todo el contenido y para poder colaborar con ciertas marcas a pesar de que mi página es bien grande y tiene muchos seis cuando yo te enseño los insights tú dices ya la puñeta estos números están buenísimos con todo y eso las marcas que se me han acercado para trabajar no son de mi interés y con las que me ha interesado trabajar yo no soy de ese interés porque piden un poquito más de eso de Norberto ok, me están dando información súper valiosa pero aquí es Norberto y ahora es que bien entender ya la verdad tú entras en mi profile y tú no sabes quién es Norberto tú sabes que hay un calvo ahí que entra gente y que la gente está bien ready y que el tipo da mucha información pero qué es Norberto qué hace Norberto qué le gusta Norberto nadie sabe nada y por tanto tiempo yo he sido tan reservado con eso que me ha dado trabajo como que pero en verdad tengo que compartir estas cosas yo no quiero pero nada estoy cool estoy en ese proceso ahora de empezar a darle un cambio al contenido para que puedan ver más quién es Norberto y no que tengas que esperar un story porque eso se queda ahí 24 horas pero si tú tienes una marca y quieres ver algo Norberto a ver qué le vas a hacer Norberto a ver si pega con mi marca y entraste y lo que viste fue solamente contenido de fitness y no viste nada mío porque entraste un martes y mi contenido bueno en los stories fue el sábado en la noche perdí esa oportunidad y youtube papi youtube le he querido meter lo que yo he conocido usted es ahora el primero voy a aprovechar cuando esto se acabe pues usted es el primero que conozco que está metiéndole a youtube o sea como que me he concentrado tanto en esto y contenido corto porque ajá porque te da resultado o sea te da resultado eso no está mal y es como que me he acostumbrado tanto al formato a hacer cosas cortitas que me piden hacer algo largo y me vuelvo loco yo de qué cara abajo pues de hecho hasta no hace tanto es que instagram me pudo dar la opción de 90 segundos en los reels tú sabes tú vas a mí mis reels de 6 meses para atrás cuando solamente no me daban ni 60 segundos cabrón estaba a 30 segundos tú no sabes lo difícil que era para mí hacer contenido y para charrarlo a 30 segundos de que dale graba nosotros estamos con todo guachito te quedan 3 segundos me quedan 3 segundos para decir puñetas darle 4 puños a este y terminarle corriendo a la persona cuando me pusieron por fin los 90 segundos en verdad hasta el contenido cambió porque entonces pude tener más si agarrar más sentido más fluidez estás hablando sin estar ajorado sin ajorar los puntos tampoco exacto oye porque dar información de valor y comprimirla es bien difícil ahora hay muchas cosas las cuales por más o por menos en 90 segundos no se pueden explicar exacto y yo creo que ahí es donde viene YouTube el formato largo te va a ayudar mucho yo veo muchos creadores de contenido de fitness que están en YouTube y los canales bueno a la gente y yo los consumo exacto porque yo busco seguir aprendiendo y ver que está haciendo la gente y lo encuentro en YouTube no en Instagram desde ese punto de vista yo entiendo que pues es algo que debe contemplar no necesariamente para ahora pero en algún momento hay que hacerlo para ayer bueno champs si les gustó este contenido compártelo con alguien que le pueda beneficiar para mí es un honor como siempre comunicarles me consiguen todas las redes sociales como segalindespr no te quites ni para el carajo o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti me fui ¡Gracias!